Si por mi te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mi sin cojones lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no he llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que tu eres mi bebé Y de nosotros quien va a hablar, si no, no te vamos a ver Mami me tiene buqueado, si, si fuera la gurú me tuviese parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tu no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora